Hola, hace unas semanas presentamos el bello proyecto Agrosel Medilab desde la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona. Prometimos volver y hoy vamos a detallar en cultivo, producción y conservación. Justo porque este es el programa que marcha tras los secretos de La Habana que cultiva. Recientemente firmamos un convenio para las ventas con Salud Pública y la Dirección Provincial de Farmacia. Producir medicamentos para el laboratorio. Nuestros productos son comercializados dentro del municipio de Marianao, dentro y fuera del municipio de Marianao. De vuelta con nuestros amigos del proyecto Agrosel Medilab, un emprendimiento donde el vínculo universidad-empresa-universidad-producción genera un interesante abanico de resultados productivos concretos. Empezamos nuestra visita de hoy enfocándonos en sus producciones. Somos un laboratorio de medicamentos que se funda en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona en el 2003, el cual presenta un proyecto de desarrollo local a raíz del año 2019 con la finalidad de producir las plantas medicinales que iban a ser procesadas en las áreas productivas de este laboratorio para tratar de suplir las necesidades de las mismas en todo el proceso productivo. Este proyecto de desarrollo local tiene algo muy significativo que es que está dedicado también a jóvenes en situación de discapacidad intelectual para que formen parte de los trabajadores directos al proceso productivo en la parte agrícola y en la parte de jardinería. El laboratorio de medicamentos presta sus servicios a la comunidad pedagógica de Ciudad Escolar Libertad y recientemente firmamos un convenio para las ventas con Salud Pública y la Dirección Provincial de Farmacia en las diferentes farmacias de la capital. Contamos con diferentes áreas, las áreas agrícolas donde se producen plantas medicinales y los viveros para plantas ornamentales e igualmente también tenemos las áreas propiamente de producción del laboratorio que son donde se realizan los diferentes procesos de transformación de las plantas desde el secado, el beneficio y su transformación en tintura o extracto fluido depende de la forma farmacéutica que se vaya a utilizar en el medicamento que se vaya a elaborar con ella. Estamos hablando en este caso de la sábila para la realización de jarabe, el tratamiento de la gripe, la caña santa, la caléndula, entre otras plantas que también procesamos acá para nuestro sistema productivo. Bueno, como ustedes pueden apreciar, este es el área de la jardinería donde aquí se produce todas las plantas que sembramos, las hacemos para producir medicamentos para el laboratorio. Como pueden ver, esta es la caña santa que sirve para la presión y aquí tenemos la sábila que es otra planta que es medicinal también. La usamos para sembrarlo en otras áreas para que se vea bien bonita. Me dedico también al tema del cuidado para que las plantas no tengan suciedad, no tengan hierbas malas y llevarle a las plantas abundante agua para que no sufran, se deterioren y todo lo demás. También en la parte de la jardinera me dedico al jardín del edificio central, donde también me dedico a hacer lo mismo que estoy haciendo aquí, atender a las plantas, echarle agua y que no sufran mucho y ni que no se deterioren y que tengan tampoco basurita. Nos encontramos en el área de producción terminada y embalaje, un área donde todas las plazas, los puestos laborales están destinadas a personas en situación de discapacidad intelectual. Para lo cual, que ellos puedan incorporarse a esta área, desarrollamos diferentes herramientas que les permitan todo el proceso de organización, en el cual nos encontramos con esta regla, que es la que les facilita a aquellos que no tengan vencida la lectoescritura o el contar, que puedan realizar las diferentes labores de organización de 100 en 100 para posteriormente el loteo de estos y pasar al proceso de embalaje. Como una actividad también, como una acción o línea a desarrollar dentro del proyecto, se encuentra la ejecución de la escuela de jardinería. Una escuela que va a permitir, favorecer, desarrollar habilidades de los diferentes jóvenes, adolescentes con necesidades educativas especiales, pero que también nuestros estudiantes pueden y son los que ejecutan la dirección y la modelación de las actividades a ejecutar en esta escuela de jardinería. Una escuela que va a potenciar también el desarrollo de estos estudiantes, pero además la conservación y la recuperación de las diferentes áreas dentro del parque temático pedagógico Ciudad Escolar Libertad. Realmente es un espacio donde los estudiantes van a poder desarrollar todo lo aprendido en la escuela y es la relación entre la universidad, las escuelas y este proyecto de Agrocel, que realmente es de infinito amor, que permite la inclusión dentro de todos los aspectos y la línea fundamental de este proyecto. También en el proyecto creamos la oportunidad de tener una escuela de jardinería donde yo, este servidor, va a tener la oportunidad de participar y enseñar a todos los muchachos que provienen de las escuelas especiales, enseñarles cómo se trabaja en la jardinería, enseñarles a sembrar una planta, enseñarles a quitarle hierbas malas y enseñarles a riar para que la planta tenga la oportunidad de abundante agua pueda prosperar. El recorrido por las producciones de este emprendimiento ilustra su fortaleza. Más de 20 bienes finales se ofrecen a la universidad y a la sociedad en general. Pero la madurez también llega con una organización que les proporciona independencia económica y autosustentabilidad. El proyecto de desarrollo local AgroCell Medilab es un binomio que persigue como fin fundamental la comercialización y producción de medicamentos que se producen acá y se transforman para posteriormente llevarlos a la sociedad. e impactar en la economía local, o sea, en el municipio de Marianao, porque somos del municipio de Marianao y así entonces tendernos paulatinamente hacia toda la capital. Muy recientemente firmamos un contrato con la Dirección Provincial de Farmacias y Ópticas para que parte de nuestra producción sea distribuida por toda la capital. La producción que tenemos con la que contamos acá es una producción que se le está preparando a la Dirección Provincial de Óptica y Farmacias y en este caso tenemos acá la crema humectante para su uso en las manos, rodillas, codos y piernas. Entre sus compuestos químicos que posee está el aceite de almendra, entre otros productos naturales que la enriquecen para su olor, como es el caso del aceite esencial de rosa y el aceite esencial de cerezas. Las fricciones para piernas cansadas es otro producto de los que se encuentran dentro de nuestros renglones productivos donde utilizamos para ello el ají picante, la caléndula y la menta piperita que los tres productos o los tres vegetales son obtenidos en nuestras áreas agrícolas. O sea, este es uno de los productos que demuestra el encadenamiento productivo y la economía circular que establecemos acá. Producimos, transformamos y posteriormente vendemos. Nos encontramos aquí en nuestro punto de venta. Su nombre es Alantana. Nuestros productos son comercializados dentro y fuera del municipio de Marianao. Participamos en las diferentes ferias comunitarias. Recientemente estuvimos en ferias en escuelas primarias y secundarias y en el hospital naval en el municipio de Habana del Este. Tenemos otro punto de venta a la entrada de la calle 76 aquí en Ciudad Libertad que se encuentra en estado de reparación. Hemos tenido diferentes firmas de contrato con diferentes empresas y recientemente tuvimos la firma de contrato con Salud Pública que nos da la oportunidad de tener la venta de nuestros productos en las diferentes farmacias del municipio de Marianao. Se nos acaba el tiempo que disponemos para esta visita que ha sido interesante e inspiradora. Deseándole todo género de éxitos agros, el MediLab nos despedimos. Recuerde que usted puede enviarnos sus sugerencias a nuestra dirección postal, electrónica o dejar sus comentarios en nuestros perfiles de redes sociales. En la Casa de Mazón y San Miguel se produce este espacio dedicado a todos los que prefieren ver a Habana pintadita de verde. Nos vemos.